Dos meses resistiendo. Saludamos a Pachi López, ya lo conocen ustedes, diputado, pero es que además le va a tocar pilotar, arbitrar ese grupo de trabajo que se crea en el Parlamento para intentar reconstruir este país. Buenos días. Hola, buenos días, María. Dos meses en los que este país ha cambiado tanto, en el que de repente todo lo que nos parecía prioritario ha pasado a segundo plano porque tenemos nuevas urgencias. Nuevas urgencias que todos entendemos que si ahora no se ponen de acuerdo los políticos y las enfrentan entre todos, difícil, podemos esperar que se haga en otro momento. Lo cierto es que se empezó hablando pactos y ahora estamos en fase de comisión. Como no consigan que esa comisión avance, les va a costar a ustedes volver a salir a la calle. Bueno, de eso se trata, ¿no? De demostrar para qué sirve la política y sobre todo en momentos como lo que está viviendo este país y nuestra ciudadanía. Esta comisión es para hacer propuestas, para debatir y sobre todo para ponernos de acuerdo en qué medidas adoptamos para mejorar la vida de la gente en unas circunstancias que son hoy muy graves, pero que económica y socialmente todos los indicadores nos dicen que van a ser peores. Por lo tanto, yo vengo diciendo todos estos días que si no somos capaces de ponernos de acuerdo, la vida de la gente va a ser peor. Y no tenemos ningún derecho a no ponernos de acuerdo para que empeore la vida de la gente. Por eso a esta comisión hay que ir con la voluntad política de acordar, de entendernos, de hablar, de escuchar y de ser capaces de poner encima de la mesa medidas que nos ayuden a superar lo que estamos viviendo y lo que estamos por vivir. Estábamos viendo en otros países, por ejemplo en Italia, después de también tener un intenso debate político, decidieron, digamos, poner al frente de la gestión de la comisión de desescalada a una persona que venía del mundo de la empresa, al margen de que se organice dentro del Congreso con las garantías que eso supone de pluralidad. ¿Cree que ese sector de la población civil, los empresarios, las personas que están también pegadas un poco al día a día y a las necesidades y que saben que las están sufriendo en carne propia, deben pasar por esa comisión, dar su versión y también su punto de vista? Sí, pero una cosa es la desescalada y otra cosa es qué medidas tenemos que adoptar para hacer frente a la crisis económica y social en la que ya se ha convertido la crisis sanitaria. Y sí, por esta comisión también van a comparecer agentes sociales, van a comparecer empresarios, van a comparecer expertos para que nos ayuden a adoptar de la mejor manera posible estas decisiones. Esta misma tarde vamos a decidir que trabajamos en grupos de trabajo y a qué se va a dedicar cada uno de estos grupos de trabajo. Por ejemplo, es evidente que uno debiera dedicarse a ver cómo reforzamos el sistema sanitario o los sistemas sanitarios que existen en España y cómo planificamos las políticas de salud pública para enfrentarnos a lo que puede venir. Otro es evidente que tiene que trabajar sobre cómo recuperamos cuanto antes nuestra economía productiva, nuestro tejido empresarial para que siga siendo generador de riqueza, de empleo. Otro debiera trabajar sobre cómo tejemos una tupida red de justicia social para impedir que millones de personas por esta crisis se nos queden abandonadas en la pobreza, en la exclusión, en la marginación. Y otro debiera trabajar sobre qué queremos que haga Europa, cuál es la posición común de toda España para presentar ante la Unión Europea, porque sin Europa seguramente no nos salvamos nadie en esta crisis. Estas son las cuestiones que tenemos que trabajar y para todas ellas vamos a traer expertos a la Comisión. Quería plantearle algo que se estarán planteando muchos ciudadanos cuando oyen, por ejemplo, esta mañana, sesión de control, el tono de los debates, el nivel de crispación, de tensión, el constante enfrentamiento. Y luego vemos esa otra parte, que es la cola del hambre que esta semana, por ejemplo, en el barrio de Aluche se generaba delante de una asociación vecinal que está ayudando a la gente. ¿No perciben ustedes que la gente no puede compaginar las dos imágenes o los dos mensajes, la necesidad y la confrontación política? ¿No hay manera de aparcarla por una temporada? Yo tampoco lo entiendo. Creo que hay espacios y hay momentos para la crítica al gobierno e incluso para el insulto. Hay quien hace 37 insultos al minuto en una tribuna al gobierno, pero hay espacios para el acuerdo, para la propuesta y para el entendimiento. Por eso también vengo diciendo, desde que me eligieron presidente de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que no hagamos de esta comisión, por lo tanto de este espacio político, un nuevo espacio para el control, para el insulto, para la crítica. Eso ya existe en el Congreso. Hay plenos todos los miércoles, todos los ministros van a sus comisiones todas las semanas. Además, en este espacio lo que tenemos que venir es a proponer, a hacer propuestas en positivo para mejorar la vida de la gente. Y debemos de venir con la voluntad política de escuchar al otro, de ser capaces de entendernos, de acordar. Y para eso también uno tiene que venir, y esto es lo más difícil a veces para los partidos políticos, tiene que venir sabiendo lo que significa la renuncia para acercarte al otro. Renunciar no es traicionar principios. Renunciar para acercarte al otro, para acordar medidas que necesita la ciudadanía, es ser capaz de demostrar para que sirva la política. Pachil López, como presidente de esa comisión de reconstrucción económica y social del Congreso que empieza mañana a trabajar, les deseo suerte, acierto, sobre todo, dense prisa, porque este país no puede seguir esperando mucho tiempo más. Un abrazo. Muchas gracias. Dos meses nos hemos dado.